El trabajo híbrido ha cambiado nuestros hábitos y también nuestros espacios. La mayoría de profesionales se ha organizado para el trabajo en remoto en el largo plazo y las oficinas se están adaptando a esta nueva tendencia. Actualmente nosotros disponemos de 20 salas de reuniones, cuando hace cuatro años únicamente teníamos cinco. Las salas que más se están creciendo actualmente son las salas para cuatro a ocho personas. Son los espacios más flexibles y que se adaptan mejor a las necesidades empresariales de hoy en día. A nivel de plataforma encontramos tres players principales, Microsoft Teams, Zoom Rooms y Google Meet. Estas plataformas lideran sin duda este segmento, pero también hay otras plataformas que tienen su nicho. A nivel de hardware de videoconferencia, las soluciones que mejor entrada en el mercado tienen son las soluciones todo en uno. Las que incluyen cámara, micrófonos y altavoces. El por qué se explica muy fácil. Son soluciones plug and play. Las instalaciones son más sencillas y sin complicaciones. No se requiere un gran expertise en audiovisuales. Se reduce la cantidad de cables que quedan a la vista. Son más flexibles, crecen allá donde va la empresa. Y su uso es muy fácil, reduciendo todas las barreras para todo tipo de usuarios. Vose es el fabricante reconocido globalmente por las soluciones de audio de alta gama. Todos hemos tenido algún producto de ellos o nos hubiera gustado tenerlos. Vose Profesional es la división especializada en soluciones de audio y video para empresas. Su misión es clara. Ofrecer una calidad de video satisfactoria y un audio excelente. En el catálogo de videocolaboración de Vose Profesional podemos encontrar estas dos soluciones. La VB1 y la VBS. Con muchos puntos en común y que se adaptan perfectamente a salas medianas y pequeñas respectivamente. Esta es la VBS. Es increíble como un producto tan compacto que puedo tener con solo una mano pueda ofrecer una calidad de video y de audio de tan altas prestaciones. Y a un precio muy competitivo. Me gustaría destacar la cámara 4K de gran angular, el array de cuatro micrófonos en la parte inferior y el sistema de audio de calidad Vose. También cuenta con Bluetooth para las audio calls y poder escuchar música. Ambas soluciones son plug and play. Cuentan con un diseño discreto y minimalista. Y permite la gestión remota para reducir drásticamente los gastos de mantenimiento. Entre las funcionalidades Vose que destacamos se encuentra el encuadre automático. Poder excluir las zonas no deseadas para la captación de los micrófonos. Y destacar que estas dos soluciones de videoconferencia son compatibles con la mayoría de soluciones UC del mercado, entre las que se incluyen Microsoft Teams, Zoom Rooms y Google Meet. ¿Y cómo conseguir todo esto? Con la VB1 lo único que necesitaremos es conectar a nuestro PC un cable USB-C. Y en el caso de la VBS, la solución más pequeña y compacta, necesitaremos conectar un HDMI a nuestro monitor y un cable USB-C a nuestro laptop. ¿Queréis probarla? Ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias.